Hola y bienvenidos a Godzilla Dominantium Bueno chicos, bienvenidos a un juego muy antiguo, muy de mis tiempos Bueno, no de mis tiempos, sino completamente Sé que mucha gente conocerá a Godzilla actualmente Conocerá a Godzilla por el famoso Godzilla 2014 Y también como se llama Ishing Godzilla Porque es totalmente nuevo O sea, llevo toda una fin de semana entero Viciado a lo de Godzilla Y no me acordaba de este juego para nada Y cuando lo vi me dije Oye, no tengo que traer al canal No tengo que traer al canal Porque es un juego muy bueno Tengo que decirlo Con varios personajes que me han gustado Eh, tengo que meterte a un par de partidas Jugando este juego, increíble Eh, si, mira Esa me encanta porque es lo que es esto O sea Mira, por ahora Mi personaje Mi personaje Es, eh, es Es Michalcina Pero el que estoy usando mucho en este juego Y el que tiene para mi mayor potencia Es este de aquí Eh... Esa me lo voy a ver este Si no lo voy a ver Ya la de esta que es rabia Entonces es de nivel 1 Nivel 2 Es que en este no lo había ido bien Este no lo había ido bien Pero vamos con Megalong Que es como que De mis favoritos Por ahora De este juego Mi favorito en general es Mechagoxila Mechagoxila Vamos a hacer una cosa Eh... Vamos a tener... Digamos... Este juego se puede tenerlo fácilmente Tenemos que tenerlo fácilmente Para que solamente Digamos... Lo que tenemos que hacer Una de las primeras habilidades Que es... Intentarlo a perder Esa es una de las habilidades De estos personajes Que son como... Y bueno... Igual que supera vida Entonces... Ayuda mucho O sea... Ayuda mucho Al momento de la pelea Corre la vida Tomalo No prometas nada chicos No prometas nada Nunca prometas nada Si no tenéis... Si no tenéis... Algo ahí... Acá Ay... Que mierda... Ah... Ah... Inverso... Que coño de la madre Que mierda más rara, ¿no? Que mierda más rara, ¿no? Venga... 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 Combo... 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 Bien... Eh... Entonces una de las cosas Se me gusta Descrepar el personaje Comenzar... Es decir... Me gusta mucho la franquicia de Godzilla Y tiene tiempo sin verla Mira... La había unos tiempos... ¿Sabes? Cuando... Cuando salió... Ya no... Cuando salió... Se me gusta... Cuando... Ya las películas... Y... Y... Todo el mundo le estaba dando madre... Y era muchísimo... Pero una película no es tan mala... Esa... Como... Entra tan... En las últimas... Eh... En las últimas... En las últimas películas de Kanius... Otra... Otra... Esa es un personaje... Que me gusta mucho... Eh... Bueno... Bueno... En realidad... No me lo juro... Si no sé... Cuando... Cuando le mostré... Que era... Era el... Battle Free... Era como... Un... 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Toma! Ahí está Vos traes uno de los personajes de este juego Los personajes que me van a acabar con la mierda Aquí se pica Ya, ya, ya Estoy iniciando a ese video Ya les he pasado No, no, no Malía es No, no, no No, no por la actualidad es muy potente si deja que me haga este tipo de cosas entonces si no sé protegerme oh, mierda muy contento muy contento he acabado el pelo de la piedra ufff un viejo por cierto hay una figura que me encanta y la persona que me dejen en la serie favorita del pelot esta... ...Messia Manchina Es uno de los que no se me gustan Uy, sí, mira eso Aquí puedo morir, aquí puedo morir, aquí puedo morir Oye, un golpe, un golpe Toma, toma Cuidado Toma Joder, ahí podríamos haber muerto Miren lo potente que es Yo te hubiera cargado más el... Toma, ahora estamos con más Y lo acabado Mierda, mierda Uy, hijo de puta Toma Mierda, venga todo Mierda Muevete, mueve, mueve, mueve Toma, va a caer rápido No, 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 no No, 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 no Entonces, si no chicos, vamos a ir a los videos, que voy bien, pienso que no me lo haré O sea, bien, bien que no me lo haré, eh, bien que no me lo haré, eh, bien que no me lo haré Y yo te voy a dejar de ver si te voy a dejar de ver si, porque, yo no puedo dejar de ver si No pienso que no, ni siquiera, yo no pienso que soy el horrible, el más estirioso de todas las Ahora me lo haré acá, el me lo haré, el me lo haré ¿No? Me lo haré, o sea, y tengo un fruto, que es esto, yo no me lo haré Y moriré una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y moriré una vez y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y moriré una vez y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y moriré otra vez, otra vez, otra vez ¡Gracias! 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 Bueno chicos vamos a ver el capitulo por este video por aqui digo es el capitulo no, es el video ¿Por qué? si, hay que dejarlo hay que dejarlo exactamente en estos momentos porque si no se quema y no tiene más energía en mi corazón en mi corazón en mi corazón en mi corazón